El chico ha percibido que tiene... Entonces, ya que ahora el árbitro empezó a mostrar a Marisa de un jugador... ¡Uy, ojo acá que viene el descuento! ¡Gol! ¡Brunetta! ¡Gol! ¡De Parma! Aparece Brunetta, le da el descuento, al menos al conjunto local, bien por Brunetta. Viene el rechazo desde el fondo, por parte de Jordan Osorio. Ahí hubo una mano, Brunetta. Y ya, espera por ahora por dos, su registro en esta temporada. Ahí está Brunetta, llega el pase para Pele, ahí estaba el número nueve, entregando el esférico para Cámara. Intenta ahí escabullirse, Tee. Ahí luchaba por esa pelota Brunetta, no hubo nada, no hay infracción. No, viene el rechazo desde el fondo de cabeza. Zon. Está el número diecinueve, Zon, que tocaba el esférico para Valenti. Ahí cayó. Valenti, el pase a la recobra Brunetta. Todo entre argentinos, porque el que marca es Cristian Romero. Y en este momento... Y ojo con esta, Vito, el centro. Viene ahí el rechazo. Y recupera a Pirancho. En esto de, al no estar llegando desde el banco. Repito, el año, en la temporada anterior, hizo el récord. Estaba Bruno, llegando a la pelota. Brunetta. Marcaba Mario. Ojo, que buscaba esa pelota Valenti. Se añadieron cuatro minutos, Vito. Cuatro más. Jate. Realmente una máquina de guerra. Viste.